Bueno, vamos a seguir agradeciendo primero a la gente de la estación que nos ha brindado el espacio, que eso es muy importante. A Luis Buro, a Luis Chico U, a Luis Matagasa, a Kira que está ahí en el sonido, a todos los chicos que nos han atendido. Sin ellos, tocar acá hubiera sido imposible, así que el sonido más importante, es algo importante. Un aplauso a los chicos que han estado tocando toda la noche, todos, desde el favorito al inicio hasta la chacopaca, linda. El apoyo de un amigo, de verdad, se los digo por experiencia de ahora, de mi experiencia de ahora, es una de las experiencias más importantes que he vivido. Mandar un correo y que a las dos horas te pasen 50 personas diciendo, yo estoy ahí, es increíble. Y ahora, principalmente a ustedes, que es el día de la pasada, le dame un aplauso para ustedes, gracias. Y aunque las cosas vayan mal, como a Luis Chico U, Hay que mordernos la vida y decir que todo está bien, ¿no? Inconsciente, imperfecto de estar Imperfecto, consciente de no ser Quizás pudo ser mejor, pero el día me abrazó, de ese día yo no quise ya escapar Qué triste fue esa noche de abril, más no quise intentarla detener No negaré No negaré mis palabras, mi amor, sangre, ni faltas más Ni tus ojos que no me miran al partir Pero está muy bien, todo, todo bien Todo está tan bien, todo, todo bien Todo, todo bien Tú te marchas, ya no piensas en mí Y tan lejos no te quiero ver ¿Y qué importa si te llevas? Todo el sol o las estrellas Yo me quedo con la lluvia y soy feliz Tú lo sabes bien Todo me hace bien Todo, todo bien Todo, todo bien Tú te marchas y ya no piensas más en mí Y tan lejos no te quiero ver ¿Y qué importa si te llevas? Todo el sol o las estrellas Yo me quedo con la lluvia y soy feliz Ilusión, imagen, tiempo Canción Para intentar ver todo al revés Han pasado tantos años Siempre andando al mismo lado Si me escapo ya no puede ser peor Tú lo sabes bien Todo me hace bien Todo, todo bien Todo, todo bien Y ahora que busco respuestas No las quiero a ya tan pronto Buscar perder se cuesta O encontrar en un planeta Algún color que no conozco Y ahora yo busco tus ojos Aunque no estés ya en su vida Estoy olvidando de a pocos Que ganarte a ver caer Seguir todo esto Así es la vida No hay por qué llorar Siempre hay una salida Un lugar para convertirme en partida Y todo va a estar bien Todo, todo bien Y al final también Todo, todo, todo bien Gracias, chao